Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto este lunes. Yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, se disculpó ante la comunidad estudiantil, no solo por las omisiones en caso de estudiantes asesinados y desaparecidos, sino también por casos de acoso y hostigamiento sexual y por no estar a la altura del movimiento. Las disculpas las realizó en un acto público en el Teatro principal, como lo demandaron los estudiantes. En su mensaje, Luis Felipe Guerrero Agripino aseguró que la UG redoblará esfuerzos para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, así como espacios libres de violencia. Al salir del recinto, el rector firmó el convenio que unos minutos antes suscribió el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, con el que se garantiza el cumplimiento de las exigencias de los estudiantes. Año con año para la temporada invernal, recolectores piden su Navidad y las autoridades municipales advierten a la ciudadanía que esto es voluntario y no obligatorio. Sin embargo, ahora también falsifican credenciales para hacerse pasar por trabajadores del sistema integral de aseo público. De acuerdo al titular de la paramunicipal, Roberto Centeno, con gorras, chalecos y tarjetas falsas, personal en los cruceros se hacen pasar por recolectores de basura, por lo que exhortó a la ciudadanía a no darles dinero. El sábado, una cuenta de Twitter apareció bajo el nombre Las Guanajuato, en donde según su descripción compartiría información personal de mujeres del Estado. La cuenta señala que se compartirán historias de mujeres infieles, según su descripción y asegura que todo será de forma anónima. Una vez que se comenzó a dar a conocer, mujeres activistas guanajuatenses pidieron que se denunciara en la red social Twitter por la violencia de género con la que se realizaron varios tweets. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo presentado por Manía Jaramillo.